El saco rojo toda la infancia Nadie surció la soledad Pregunto a dónde van ¿Cuál es su esquina, su lugar? Calles de asfalto y patineta En los bolsillos va su hogar Un mapa es cicatriz Su espada sonreir y ya En los bolsillos va su hogar Bueno, yo me despido, don Joaquín Muchas gracias, licenciado No, no se vayan Me gustaría quedarme con ustedes, pero... No es posible, tengo que ir a... Es que yo no le dije la verdad Lo que pasa es que me arrepentí de contarla Porque... Tengo miedo de que se lleve a Alejandra Y tampoco quiero que ella esté triste ¿Pero qué es lo que sucede? Daniel se enterró de algo que... Es de la señorita Mayra Ella tiene una esposa Una vez llevé carne a su casa Me recibió un dueño, ahora él se llama Raúl Sí Lo conozco Entonces usted ya sabe que es el esposo, ¿no? No, eso no lo sabía Lo que sucede es que... Daniel conoció y trató a ese hombre Como dueño de la casa ¿Del departamento? Precisamente Daniel todos los días le llevaba la carne y el periódico ¿Y él estaba viviendo ahí? Sí A veces cuando yo llegaba se acababa de levantar Yo le pregunté Y me dijo que era el esposo de la señora Mayra A Daniel le llamó la atención porque vio mi cuadro en la sala Y hasta llevé a Alejandra que lo viera Ella también conoció al señor Nunca pensamos que... Le íbamos a hacer tanto daño No, no Al contrario, me quitan un gran peso de encima Daniel Gracias Voy a arreglar este asunto ahora mismo Gracias, eh Que vaya muy bien Él me lo va a llevar, abuelo ¿Y por qué hablaste si sabías lo que podía suceder? Porque no quiero que Alejandra esté triste Aunque deje de verlo No quiero que se ponga triste Ay, no seas tonto, Emiliano ¿Por qué no? Nadie tiene novio a nuestra edad No es cierto Conozco muchos niños que son novios A mí no me gusta ¿Por qué quieres más a Daniel? No, a Daniel lo quiero mucho Pero también te quiero a ti ¿De veras? Si no te quisiera no hubiera venido a verte ¿Entonces no vas a ser mi novia? No Porque los novios se pelean y yo no me quiero pelear contigo ¿Eso quiere decir que siempre vas a ser mi amiga? Siempre ¿Por qué no quieres ser mi novia? ¡Ay, ay! ¡No me haces mentiras! ¡Ay, no me haces mentiras! El saco roto va a la infancia Lo invitamos al festival Acapulco 92 Por la cadena de las Américas Hola, ¿no te esperaba? Sí, es precisamente lo que quería Darte una sorpresa ¿Estás sola? Sí Leti no vino ahora por mí Me imagino que estará con su novio Sí, es muy buen muchacho Ah, sí Antes no opinabas lo mismo ¿Por qué el cambio? No se trata de Raúl Este es otro muchacho ¿Otro? Qué raro Dijiste que estaba muy enamorada de él ¿O era al revés? No se dijiste tantas mentiras Que ya no recuerdo bien Mentiras ¿Por qué no me contaste Que también había venido Raúl A este departamento? Y tampoco me dijiste Que se había quedado aquí como tu huésped O como tu marido Mira, Gerardo Mira lo que son las cosas Unos días más Y nunca me hubiera enterado de lo que pasó ¿No pasó nada? No lo niegues No puedes negarlo ¿Cómo vas a hacerlo Si hasta mi propia hija lo vio aquí? Ya sé de dónde viene todo ¿No te das cuenta que Alejandra miente? Te equivocas No, Gerardo Tu hija está desesperada Porque nos vamos a casar Y lo entiendo Pero no puedo aceptar Que mienten algo tan grave Alejandra no me dijo nada ¿Entonces quién fue? Daniel Venía todos los días A traerle el periódico a tu esposo Daniel Es lo mismo que si dijeras a Alejandra ¿Quieres que lo traiga? ¿Quieres que venga a decirte En tu cara lo que vio? Bueno ¿Le vas a creerme Ese es mugroso que a mí? ¿Por qué no me digas, Daniel? ¿Por qué no aceptas Que me estuviste engañando? ¿Por qué no me dices De una vez De quién es el hijo que esperas? ¡Baira! ¡Baira! Siéntate, por favor Supe que estás sola Pero no sé si aceptes mi compañía Mira Nunca fuimos amigas Sé que me tolerabas Por la amistad Entre Gerardo y René Pero nunca es tarde Si quieres Gracias De todo corazón Cuenta conmigo Para lo que sea Te tardaste mucho No sabes todo lo que pasó, viejo Fíjate que Emiliano El primo de Alejandro ¿Por qué no quieres Que se lo diga, mi hijo? ¿Decirme qué? Es que mi hijo Rosendo Le salvó la vida A Emiliano ¿De veras? Sí La verdad que te sientes Muy orgullosa De nuestro hijo A ver El Rosendo no quería que supieras Pero pues ¿Cómo me voy a callar algo así? Déjalo Al rato se le pasa A ver Cuénteme qué pasó Ah Pues mire, viejo Fui a buscarlo donde siempre Ahí al cuartucho con sus amigos Entonces salieron con las patinetas Y se fueron a jugar por ahí Pero pues sentimos que pronto Llegó un cochizoto Y se respondió Y era la mamá ¿Y es pensando en lo mismo? Sí, abuelo No sé qué tengo que hacer Nada Lo que tenías que hacer Ya lo hiciste No Para que no se vaya Alejandra Bueno ¿Por qué no se lo pides a San José? Porque no se lo pides a pedirle cosas tontas Bueno Pedir que no te separe de Alejandra No es nada tonto Pero es que ya le había pedido Que ella no se quedara sin su papá San José va a creer que estoy jugando con él Bueno Bueno, ¿por qué no le pides que pase lo que sea mejor? ¿Para Alejandra o para mí? Pues para los dos Ah, ¿se puede pedir eso? Es la mejor manera de hacerlo Aunque a veces no estemos de acuerdo Dios siempre sabe lo que más nos conviene Si lo pides Tenemos que hacer con esto Con cualquier cosa que pase, ¿verdad? Bueno, pues ese es el riesgo ¿Quieres correrlo? Yo no hice nada contra tu padre No, que va Y te encanta que esté en la cárcel Yo no lo mandé ahí Fue Gerardo ¿Gerardo? ¿Quieres que te cuente por qué? Ya sé Es un envidioso y un mal amigo No es por eso Y tienes que saberlo Tu papá cometió un fraude Le robó a mucha gente ¡No es cierto! Desgraciadamente es verdad Gerardo y yo tratamos de convencerlo De que le volviera todo Pero no quiso ¡No es cierto! ¿De dónde crees que salió todo ese dinero Para cumplir los caprichos? Si no fuera verdad ¿Por qué iba tu papá a querer irse de aquí? Porque todos nos molestan Por eso También tú Lo único que hice Fue tratar de convencerlo Para que diera marcha atrás Antes de que Gerardo lo denunciara Te dijiste que te ibas a divorciar Porque quería presionarlo Quería evitar que tuvieras esta pena Por eso traté de convencerlo Para que devolviera todo ¿Y si lo devuelve ahorita? Ya es tarde ¿Se va a quedar encerrado? Creo que sí Quiero verlo No Él quiso que te trajera a la casa Más gente práctica Más gente innovadora Cambia a Pepsi Más gente segura Busca el cambio Más y más gente Pepsi Nueva Pepsi litro y medio Hoy tú tienes la opción Me gusta este cambio Ya yo me hago Que adivinaba Te abrazo el payaso Tiraste el agua de Jamaica Jugaste con plastilina Adivinarme Y adivino que esto ya no sirve Me lo hizo mi abue Ni modo ¿Puedas limpiarlo? No soy maga Tú siempre puedes, ma A ver Nuevo Ariel Claro que podemos Nuevo Ariel limpia mejor Su mayor poder biológico Penetra en la mugre Y manchas más difíciles Para limpiar lo que otros no pueden Paco ¡Tarán! ¡Eres maga! Tú siempre puedes Ariel puede Nuevo Ariel limpia mejor que otros Porque Ariel es poder Ya llegué Downy Este no es mi suavizante Mira, tiene un nuevo aroma Pruébalo ¿Nuevo aroma a flor? Huele mucho más fresco que el mío Deja la ropa Mucho más suave Nuevo aroma a flor de Downy La ropatita más fresca Siempre escoges lo mejor, ¿eh? Mira quien habla En el súper ¡Ay! Estoy mojada No me digas ¿Y qué es eso? Cuando te haces pipí Pues tú qué pañales usas ¿Cómo qué pañales? Nuevos chicolas Y cambios con súper barreras Impermeables Estarán Ya, poco van cambiando Con tu desarrollo Pero, claro Entonces, ¿por qué los míos Son tan estuposos? Es que ahora La ultraabsorbencia Viene en Compact Nuevos chicolas y cambios Un gran pañal El único Compact ¿Vienes a visitar a los amigos? Aunque no lo creas Te sigo considerando así Pues muchas gracias Por ese gran honor Por ese gran honor Pero no me hace falta Aquí estaba mi otro amigo Fonseca Por cierto que acaba de cederme este lugar No ganas nada con esa actitud ¿Y qué esperas? Que me ponga de rodillas Y te pida perdón No No, no, amigo Eso no lo vas a ver nunca Pero René ¿No te das cuenta De que quiero ayudarte? Podríamos conseguir Una sentencia menor No necesito tus consejos legales Claro, aunque tú siempre has dudado ¿Eh? Yo soy un buen abogado Y sé cómo defenderme ¿Eh? Entiéndeme, René Por... ¡Dije que no! ¿Cómo puedo confiar en un hombre Al que engañan tan fácilmente Como si fuera un niño? ¿Eh? Claro Pero claro es que Tú todavía no lo sabes ¿Quieres que te diga Quién consiguió tu firma En esos documentos? Sí Fue tu adorada Mayra Que por cierto Jamás Ha estado embarazada Ábrame por favor ¿No ha venido tu papá? No ¿Tenía que venir? Pues creo que sí ¿Por qué? ¿Sabes algo? ¿De qué? De mi papá ¿Cómo dices que va a venir? Pues quiero ver si viene Fui a ver a Emiliano ¿Tú crees? Le iba a atropellar el tren ¿Ah? ¿De veras? Sí, pero razón de lo salvó ¿Sabes una cosa? Me dijo que sí quería ser su novia Yo le dije que quiero ser su amiga Y también le dije que tú eres mi mejor amiga Y después él ¿Sabes por qué te dije que buscaras un amigo como Emiliano? No Porque vi que lo abrazaste cuando fue a tu escuela Lo abracé porque estaba llorando por una cosa que me dijo la Gioia Ya no me importa Como le dijiste que yo soy Tu mejor amigo ¿Qué fácil te resultó burlarte de mí? ¿Ahora quieres hablar? ¿Ya pensaste en las mentiras? ¿Qué vas a decir? Te voy a explicar lo que pasó con Raúl No me interesa Porque tienes que escucharme ¡Ya no me interesa! ¡Te dije! ¿Y sabes por qué? Porque me acaban de abrir los ojos Ya sé que fuiste tú quien ayudó a René No es cierto, René, esto me entiende ¡No! Conozco muy bien a René Y también me dijo que no esperas a ningún niño No, profesor, ¿verdad? ¡Ah, no! ¡Entonces vamos con un actor a que te examine! ¡Qué tío! ¡No estoy embarazada! Pero jamás ayudé a René ¡No te creo! No lo hago porque ahora me doy cuenta de lo falsa que eres Y de que estuve a punto de destruir a mi familia Creyendo en ti ¿Sabes una cosa? Me das asco Me das asco yo por haberme dejado envolver por ti Todo lo hice porque te amo ¿Qué mal entiendes lo que es el amor? Dije que no quería aquí a la Yoya Ya sabe todo y quiso verte ¿Para qué, amiguita? Para decirte que te odio ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Me da vergüenza que seas mi papá! ¡Y no quiero volverte a ver nunca! ¡Nunca! ¡Choyita! ¡Choyita, ven acá! ¡Choyita! Pilones, cada vez más pilones Solo en los mejores productos y establecimientos Colecciónelos porque detrás de cada pilón Hay siempre una gran variedad de artículos para toda la familia El pilón, la promoción permanente con tanta insonante Oye, mami, ¿te gusta ser nitróloga? Sí, pero me gusta más ser tu mamá ¿Estrenamos tu bici? ¡Sale! Pero primero me acabo mucho con mil Pero no toda la lata, ¿eh? Solo un poquito más Chocomilca Enriquecido le fascina Y es el único con más vitaminas y nutrihierro Y un hierro muy importante para que se desarrolle mejor Estás aceptado por la Asociación Mexicana de Pediatría ¡No me sueltes, mamá! Con Chocomilca Enriquecido ¡Ya voy! Su desarrollo es mi mayor orgullo Mujer, casos de la vida real En casos de la vida real Premier, el centro de espectáculos presenta a Mecano El grupo triunfador de Europa 2021, 22 y 23 de mayo Mecano en México Con su nuevo show Venta de boletos y reservaciones Al 652-5184 Y 652-6756 Es internacional Es espectacular Vibrante Es Acapulco 92 Sienta la emoción en la piel Esta es la fiesta dorada de la música Y el espectáculo Siempre en Domingo Con Raúl Velasco Lleva hasta su hogar La inauguración del festival Acapulco 92 Disfrútelo En el canal de las estrellas Acapulco 92 ¿Pasó mi hijo? ¿Por qué haces eso? ¿No dice que soy su hijo? El dinero también es mío Sí, por eso mismo, Rosendo No tienes por qué robarlo ¿Sabe por qué lo hice? Para que de una vez por todas Se den cuenta de que no soy ningún niño bueno Y se traigan a otro No, yo no quiero a otro, mi hijo Te quiero a ti Te quiero a ti Pero don Lupe no Él no más quiere a Daniel No, no es verdad, mi hijo Lupe te aceptó Por lástima Pero cuando sepa que soy un ladrón Se va a sentir muy bien Rosendo Hijo Te necesito Va a estar contenta cuando le traiga al otro niño Pero yo no, ¿eh? ¿No te das cuenta de que yo también te quiero, hijo? ¿Cómo me llamó? Hijo Eres mi hijo, Rosendo El hijo que tanto queremos, Lola y yo ¿Usted quiere a Daniel? Mucho Pero mi hijo Nuestro hijo eres tú Yo también los quiero, los quiero mucho Fernanda Me equivoqué, perdóname ¿Por qué? Por todo Siempre que creas tú la causante de nuestra separación Pero ahora comprendo que yo también fuese de mi parte Olvídalo, yo... No quiero nunca admitirlo Debo reconocer mis errores No, no digas nada Quiero que sepas que ya no soy el hombre que conocías Que estés segura que de ahora en adelante vas a tener todo mi apoyo Y todo mi amor Bueno ¿Y qué va a pasar con ella y con tu hijo? Fue toda una mentira Mayra no espera ningún hijo mío Entonces ¿Ya no te vas? Sí tengo que irme Tengo un compromiso y voy a cumplirlo Pero me iré solo Y cuando vuelva Cuando vuelva tal vez quieras Perdón Gerardo Quiero irme contigo ¿No viste raro a mi papá? No Yo sabía que iba a venir ¿Y no contentarse con mi mamá? Pues creo que sí Yo no voy a estar triste No Qué bueno Porque yo te quiero mucho Yo también Somos los mejores amigos Te quiero más Más que un amigo Vamos a darle una probadita de la sopa de videos Cámara infraganti le invita a participar con sus videos caseros que contengan cosas chuscas, divertidas o insólitas Envíe sus videos con su nombre, domicilio y teléfono Habrá grandes premios para los video ganadores La sopa de videos está en su punto Bueno, ¿y lo imaginé? No te creo Estoy segura de que hiciste algo ¿Yo? ¿Ya se contentaron? Sí Tu papá y yo vamos a estar juntos para toda la vida ¿Y ya no te vas a Corea? Sí ¿Nos vamos todos? Daniel Lo siento, pero me tengo que ir No me importa, señor Eso es lo mejor ¿También sabías que me iban a llevar? ¿También sabías que me iban a llevar? ¿Y no te importa? Sí Por eso te dije que te quiero Yo también te quiero mucho Me pudiese acostarte que me ayudara a ser lo mejor Y lo mejor es que te vayas Te la voy a regresar Y nunca me doy a mi salvadora separada A lo mejor el abuelo me lleva a Corea para verte A venirnos de vacaciones Dante, nunca me vas a dejar de querer Vamos a comer algo No, mamá Vámonos de aquí ¿A dónde? A donde sea Donde nadie me conozca Que piensen que no tengo papá Fuiste muy dura con él Se lo merece Si me hubiera imaginado para qué querías ir Vámonos, mamá Pero es que es que no entiendes La que no entiende eres tú ¿Con qué cara voy a ver a Emiliano, eh? Tu tía ya está enterada Y en cuanto tu tío regrese No quiero verlos Así no resuelves nada, Yolanda No me importa No quiero que nadie me vea Menos mal que es domingo Y que no están los sirvientes Tendremos que afrontarlo Yo no Si no nos vamos de esta casa No voy a salir nunca Esta vez no voy a dejar que te salgas con la tuya Ya cometimos suficientes errores Pero todavía estamos a tiempo de remediarlo Podemos empezar hoy mismo Quiero que veas a Alejandra Alejandra ¿Estás loca? Vas a ir a verla ¿Para qué quieres que la vea? Se va a burlar de mí Yo lo creo Fernanda Fernanda estuvo aquí Y me ofreció su apoyo ¿Y le creíste? Ellas nunca fueron nuestras amigas Porque nosotras las apartamos Inténtalo, Yolanda Están seguro que me sentí muy bien Después de hablar con Fernanda Alejandra no es igual Alejandra es muy noble Pues no le voy a dar ese gusto Irás aunque no quieras Desde ahora las cosas van a cambiar Usted sabe que protegerse del medio ambiente es importante Cromatics también Y te ofrece impermeables Guantes y paraguas Para que el medio ambiente sea parte de usted y de su familia Cromatics Los productos impermeables al medio ambiente Mira quien habla en el súper Ay, estoy mojada No me digas ¿Y qué es eso? Cuando te haces pipí Pues tú qué pañales usas ¿Cómo qué pañales? Nuevos chico, las y cambios con súper barreras impermeables Prestarán Ya, poco van cambiando con tu desarrollo Pero, claro Entonces, ¿por qué los míos son tan atorvosos? Es que ahora la ultraabsorbencia viene en Compact Nuevos chico, las y cambios Un gran pañal El único Compact ¿Vas a venir mañana? Todos los días Hasta que te vayas ¿Te acuerdas cuando hicimos un pacto? Ah, sí Cuando me diste la flor Todavía la tengo Quiero que hagamos otro ¿De qué? Hasta el día en que me vayan No quiero que digamos nada Como si no me fuera a ir ¿Para qué? Para que estemos contentos Como si no pasara nada ¿Piensas hacer ese pacto? Sí Alejandra La Gioia quiere hablar contigo Fernández está en la sala de estar ¿Quiere pasar? Sí Mira, por aquí Bueno, hasta mañana Yo no quería venir Mi mamá me trajo Está bien Me voy a ir muy lejos con mi mamá Yo también Nos vamos a ir a Corea ¿Qué? Mi papá tiene que trabajar allá Se quedó sin dinero Porque Bueno, no sé bien por qué Pero ya no tenemos dinero Porque se lo robó mi papá, ¿verdad? No sé yo ya, de verdad Mi mamá me dijo que sí sabía O sea, a lo mejor alguien me dijo Pero ya se me olvidó Mi papá se robó lo de tu papá No me digas, oye No quiero saber ¿No te vas a burlar de mí? No A todos nos pasan cosas Yo soy yo mala contigo No tanto Yo también te he hecho muchas cosas Pero ya ves Todavía somos amigas, ¿no? Aunque mi papá dejó pobre al tuyo Yo también te he hecho maldades ¿Ya no te acuerdas que te eché a parar tu fiesta? Nada más a un amigo le puedes hacer cosas Y después sentirte bien cuando te contentas ¿Y te gustaría contentarte conmigo? ¿Y te gustaría contentarte conmigo? Debiste obligar a la Yoya a venir Tenía que hacerlo Vamos a tener que afrontar muchas cosas Y la Yoya tiene que aprender Dentro de todo esto Hay una buena noticia Gerardo y yo nos reconciliamos Me alegro De verdad me alegro Vaya, qué bueno que las veo juntas Ya no nos vamos a volver a pelear, ¿verdad? ¿Por qué no aprendemos a perdonar? Y a olvidar tan fácilmente como lo hacen los niños Quiero ir otra vez con mi papá, mamá No Por ahora ha sido suficiente Por favor, no Quiero ir Se ve que no conoces al campeón ¿A quién? Voy por ti Acabamos con el zarro Ahora tenemos que presentarte al campeón mundial ¿Tú no? En la prevención del zarro Tienes una desvistada ¡Colgate! Fórmula antizarro Mira, después de una limpieza dental profesional Colgate, fórmula antizarro Realmente te ayuda a prevenir que el zarro se forme de nuevo De haberlo sabido Sonríe, ya lo sabes No hay nada mejor No Colgate, fórmula antizarro El campeón mundial en la prevención del zarro Ahora también en gel Mi cabello está maltratado Prueba, don't feel too in one cabello dañado Es nuevo Pero tiene acondicionador y no uso Se nota La perfecta combinación del nuevo Sunsilk 2 in 1 cabello dañado Contiene sedacón Por eso deja tu cabello Oye, sensacional Nuevo Sunsilk 2 in 1 cabello dañado La perfecta combinación Las nuevas toallas pétalo son más gruesas Y resisten hasta el ritmo de mi vida Tienen un moderno decorado Son fáciles de cortar, usar y listo Absorben más rápido Y resisten todo porque son más gruesas ¿Lo ve? Cambia nuevas toallas pétalo Absorben más rápido ¿Para qué volviste? Vete por favor, Yolanda La yo ya insistió Ya sé lo que piensas de mí ¿Qué caso tiene que lo repitas, eh? Perdóname, papá Es que yo, mi amor Ay, te quiero mucho No importa No importa, no es lo que sea Todo tiene remedio, mi amor Mientras salgo de aquí ¿Puedes irte lejos con tu mamá? No, papito No nos vamos a ir a ninguna parte Quieres estar cerca para visitarte Ya lo viste La yo ya no quiere dejar de verte No, mamá Y tú Y tú ¿Estás seguro de que se lo quieres dar? Sí, abuelo. Quiero que Alejandro esté bien cuidada. ¿Seguro no me va a venariar? Seguro, si no, mire, ojos que no ven, corazón que no siente. Ay, porque lo que me hizo con doña Sofía no es de hombres. Óigame, yo soy muy hombre y no le hice nada. Pues cuidado, porque se puede topar con mis puños. ¿Qué pasó, don Lucas? Usted se puede topar con las escaleras. Cuidado, ahí viene un escalón. Ajá. Uno, dos, tres. Oiga, no me vaya a tirar de un edificio. No, hombre, ¿cómo cree? Yo soy hombre de planta baja. No me vaya a echar en una zanja tampoco. No, 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 yo no soy zancudo, no. Bueno, pues a ver a cómo nos toca. Mire, le voy a permitir que me dé el primer puñetazo. Y yo con los ojos cerrados, y yo después lo ataco y lo mando al hospital. No importa, yo soy muy hospitalario. Ah, ¿sí? Pues órale, de una vez, así, con los ojos cerrados, déme el primero. A ver, muy bien. Órale, lo que vaya a sonar, que suene. Pero, ahora, éntrese. Pero espérese un momentito, un segundito, un segundo. Ándale, órale, yo lo espero. Órale. Lugas, 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 Lugas. No lo que siga, gracias por escuchar. Es un homenaje. Nunca los he podido olvidar. No, los quiero. Toda la vida los voy a pedir que me... Ven. Toma. Te traje a San José para que te cuides. A veces pierdes la cabeza, pero es un buen santo. ¿Pero no te va a hacer falta? No. Está mejor contigo. Va a ser que te acuerdes de mí. No necesito nada para acordarme de ti. No, no, no te la quites. ¿Pero era de tu mamá? ¿Por eso? Si ella estuviera aquí, ella te la regalaría. Cuando nos hayamos ido, dígale usted a Daniel que sé que le debo mi felicidad y que volveremos pronto. No. 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 Lucas, nunca es tarde para compartir una ilusión. Lucas, nunca es tarde para compartir una ilusión. ¿Te acuerdas? Ajá. Te voy a escribir seguida, para que me contestes pronto. Aunque no lo entiendas a mi letra, sí lo entiendo. Mira, es la piedrita que me diste. Siempre que la veo, me acuerdo de que nunca, pase lo que pase, vamos a dejar de querernos. Como yo tengo esta cadena, quiero que te quedes con ella. No estoy segura de mi imagen. Porque así me veo y así me siento, verdaderamente fresca. Descubrí Cotex Fresh, la nueva toalla femenina con una cubierta diferente, Maya Fresh, que deja pasar la humedad al interior y no permite que regrese alejándola de mí. Con Cotex Fresh, estoy más que limpia, más que seca, verdaderamente fresca. Así me veo y así me siento. Cotex Fresh, verdaderamente fresca. Nadie creyó que pudiéramos volver a hacer del Nacional un verdadero periódico. Pero los que formamos parte de esto, tenemos la fuerza y el valor necesarios para lograr un verdadero cambio. 94% de nuestros lectores aprueban los cambios. Un cambio que para muchos parecía imposible. Léalo, seguramente se llevará una grata sorpresa. ¿Podrías imaginarte una bella playa? Con chavas cuerísimos impresionantes. Y chavos también. Y música a todo da. Y mucho amor. Todo, sin salir de tu ciudad. El secreto es simple. Muy pronto lo conocerán. Muchachitas, más cerca de ti. Muchachitas, en vivo, en el Teatro Hidalgo. Lo invitamos al festival Acapulco 92 por la cadena de las Américas. Una vuelta a la inocencia. Una vuelta a la alivina. Una vuelta a todo un continente. En donde a cada momento, nos descubrimos. Carrusel de las Américas. Súbete a él y vive con nosotros esta nueva aventura. Próximamente. La vuelta a otro. La vuelta a toda la época. Lleves a sus cargos de las Américas. Tres, más cercanos y las que trabajan. No hay miedo. 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 Amén. Guarda bien la piedrita. Amén. 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 Abuelo. ¿Qué es el amor? Un instante. Amén. La historia son sus dedos y bastón de ternura, es mi abuelo Sus manos fueron pasaporte y partitura, viajero Incansable soñador, con delices de concierto Casi un siglo es un cuento, en sus canas, solo acentos La sabiduría se ha convertido en los años, en su mejor testamento Él es mi abuelo, mi abuelo Él celebra un noviembre y yo un enero El que siempre espera y sabe ser amigo Conoce mis sueños, mi abuelo Él es mi abuelo, mi abuelo Él celebra un noviembre y yo un enero El que siempre espera y sabe ser amigo Conoce mis sueños, mi abuelo Conoce mis sueños, mi abuelo Él es mi abuelo, 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 mi abuelo Gracias.